de lo que ha sido el cierre de temporada para Quilmes, tenemos en línea a uno de los dirigentes del club, Marcelo Jiménez, que es uno de los responsables además de lo que es Liga Nacional en este caso. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, los saludo a Rodrigo de Vito. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, se hizo un poco un balance de lo sucedido durante la temporada, digamos, desde el sector dirigencial. Más allá de lo que fue el resultado deportivo, en definitiva. Sí, sí, el balance para nosotros, en lo que es económico, es positivo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo empaña a todos los deportivos, ¿no es cierto? Claro. Sí, cuando hablamos nosotros con Javier Bianchelli, hablábamos de esto, de lo difícil que es en Liga Nacional, tener un balance acotado a un presupuesto y a la vez ser competitivo cuando el presupuesto no es demasiado alto, ¿no? Se vuelve muy difícil las dos cosas a la vez, digamos. Sí, 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 es imposible, realmente es casi imposible. Hay que ya ir, dependés un poco de la suerte, cosa que este año a nosotros nos fue esquiva, porque más allá de... hemos perdido diez partidos en las últimas pelotas, y bueno, dos de esos que hubiesen cerrado bien, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, eso es lo que te da... dependés un poco de la suerte cuando armás el equipo con bajo presupuesto, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y ahora, ¿cómo se plantea la situación y la continuidad de lo que es el básquetbol profesional en Quilmes, no? ¿No? Hay intenciones de armar un equipo competitivo para la Liga Argentina y tratar de devolver, como ha pasado en las oportunidades anteriores donde le tocó descender, estaba diciendo. Bueno, vamos a tratar de retomar porque era la pregunta que nos interesaba en definitiva, ¿no? ¿Cómo va a seguir ahora Quilmes después de este paso que le ha tocado dar en falso? El descenso deportivo y lo dirigencial, que a veces manda un poco lo deportivo también, ¿no? Cuando no podés hacer un presupuesto competitivo, el resultado deportivo a veces también es importante. Y para la continuidad de un proyecto en Liga Argentina, en este caso, que es el ex TNA, también es importante saber si el presupuesto va a estar a la altura o se va a tratar de conformar con lo que puede armar, darle un poco de rodaje a los juveniles, ver si también hay continuidad de algunos jugadores o no para la Liga Argentina y demás. Bueno, son cosas que a partir de ahora empezarán a moverse de otra manera porque, bueno, hasta la semana pasada era todo muy reciente, no ha pasado una semana del descenso de Quilmes, ¿no? Que fue el sábado pasado y, bueno, ya a partir de ahí empezarán también las reuniones, que es otro tema particular. Tengo entendido que por estas horas se iban a reunir también con Javier Bianchelli, con el entrenador, para, bueno, hacer un balance de lo que ha pasado y en ese sentido también, bueno, empezar a sacar otras conclusiones que tienen que ver con el trabajo de un cuerpo técnico que también estaba muy arraigado en el club, con entrenadores que son parte del club, como Mariano Rodríguez, como Guido Lombardi, también entrenadores que forman parte de lo que ha sido también la formación del club, en el fin, todos egresados allí del instituto también. Marcelo, ¿está ahí de nuevo, obviamente? Sí, sí, acá estoy. Ah, bien, bueno, se nos había cortado. Le estaba preguntando qué analizan como potencial continuidad, ¿no? Si es que hay intenciones en Quilmes de jugar la Liga Argentina que viene. Sí, sí, la idea es que sí, por ahí con otra idea, de hacer un proyecto ya a unos años para potenciar a los chicos del club y, bueno, y hacer algún reclutamiento, pero sí, obviamente, la idea es jugar. Pero ya te digo, no con, creo que no estamos en condiciones de hacer lo que se ha hecho otros años, de volver a vender en su día. Y, bueno, la idea es un poco hacer un proyecto y, bueno, también ver si cabe la factibilidad de poder jugar acá en nuestra cancha, en José Martínez, si es que la decisión nos lo permite, ¿no es cierto? Ah, bien, esa es una de las primeras opciones que van a manejar también para reducción de costos, esto estamos hablando, ¿no? Tal cual, tal cual, sí, aparte porque, bueno, obviamente, tanto, bueno, Banco Unido estaría descartado y el poder deportivo para, también, si bien lo tenemos, creo que si nosotros podemos abaratar costos por jugar en nuestra cancha y le vamos a dar al socio también un poco más de identidad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en ese sentido, la idea es bajar también el presupuesto en cuanto al plantel, yo digo, más allá de tener un plantel con mayor presencia juvenil, con mayor proyección, para llevarlo de a poquito a un equipo competitivo, digo, en las fichas mayores que quizás se contraten, ¿también bajar un poco la cantidad de dinero que se gastaba? No, 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 o sea, en las fichas mayores vamos a, se tratará de contratar lo que se necesite como para que el equipo sea competitivo, tampoco vamos a jugar por jugar, la idea siempre es competir bien, pero bueno, eso se analizará, la verdad que todavía está todo muy, de hecho, todavía estamos cerrando los contratos, ayer se fue ya un americano y se va el otro, bueno, estamos cerrando toda la liga esta que pasó, así que, pero bueno, está rondando esa idea en la cabeza nuestra de acá para adelante. Bien. ¿Contratos queda algún jugador con contrato o todos terminaban ahora? No, no, queda Juana de la Fuente solamente, y bueno, y lo trataré de Jefri Merchan, que está jugando en el TNA en Olavarría, que está préstamo nuestro, así que traeríamos a Jefri, bueno, hay que analizar un montón de cosas, pero en principio la idea es potenciar a los chicos del club y bueno, y hacer un reclutamiento para hacerlo en por lo menos dos o tres años y poder después jugar con chicos propios. Claro. ¿Pudieron hablar con Bianchelli? ¿Se han reunido con el entrenador? No, hoy ahora en 40 minutos nos juntamos con él. Ah, en un ratito van a tener la reunión, porque a veces es medio ingrato cómo terminó todo, pero el balance quizás con las campañas anteriores, sobre todo cuando tuvo oportunidad de contar con ciertos jugadores que también fueron escauteados, que no eran tan caros y los revalorizó Quilmes, el balance de los tres años quizás no tenga que ver solo con el descenso, ¿no?, para la tarea de Bianchelli. No, no, seguro, pero también es cierto que, y esto no tiene nada que ver saber, pero el año pasado con un equipo netamente superior en nombres y jerarquía terminamos salvándonos la última pelota contra Comunicaciones, ¿no es cierto? Así que, bueno, fueron años duros, más allá de la anterior habíamos llegado a jugar por Sudamericana, bueno, venimos bastante, nada, eso te lo da el presupuesto, ¿no es cierto? Claro, sí, bueno, bien. En su momento, cuando había jugadores, bueno, se pueden hacer cosas cuando no hay material deportivo, bueno, en realidad no hay material económico, eso es lo que te limita todo, básicamente. Claro. Bueno, y uno escucha más rumores a veces que no sabe si creerlos o no, en definitiva. Pero, ¿hay parte de la gente del club que por ahí piensa que dejar el básquet profesional sea una vía o una salida, o eso es simplemente un rumor instalado? Yo te puedo hablar, todavía no tuvimos una reunión con toda la Comisión Ejecutiva, yo te puedo hablar por mí y por la gente que me rodea a mí, que fue la que estuvo al lado de mí este año y nada, no hay ninguna intención de no ser. Pero todavía no hablamos en Comisión Ejecutiva a ver qué opina el resto, ¿no es cierto? Claro, bueno, sí, será importante porque son cosas que por ahí se dicen sin tener, nadie da una palabra oficial en ese sentido y a veces se vuelve un poco, uno no sabe por dónde viene la mano, ¿no? No, no, sí, la verdad que no sé, a mí también ha llegado, pero en realidad, desde el presidente está en la misma sintonía que nosotros, tenemos que hacer alguna liga austera, competitiva y proyectar a los chicos del club. Esa es nuestra premisa, básicamente. Claro, y en el caso... Yo, al defender, sí nos puede dejar jugar acá en el 1, ¿cierto? Haciéndole la reforma necesaria, pero bueno, para las canchas que hay en la liga argentina, me parece que podemos llegar a jugar acá. Claro, bueno, ese será el primer gran paso fundamental para definir cómo va a ser la temporada, ¿no? Básicamente, sí. De primer lugar, creo que a partir de ahí se va a empezar a iniciar un montón de otras cosas. Claro, y empezar a darle también espacio a entrenadores del club, ¿van a intentarlo? ¿Es una idea o no se sabe todavía cómo va a ser el tema o si van a traer a alguien de fuera? Bueno, soy honesto, todavía estamos, te vuelvo a repetir, en este momento estoy esperando para que pagarle al americano y que ya liberarlo y que se pueda volver a su país. Claro. Estamos cerrando los números como para poder empezar a pensar. Todavía no hace una semana, todavía, y que terminó la liga para nosotros, y bueno, todavía no, si bien está la idea, es muy rápido ponerse a pensar sin poder haber terminado la anterior, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, bueno, son cuestiones que se van a ir desandando a poco. Bueno, le agradecemos, Marcelo, estos minutos y bueno, estaremos en comunicación para ver cómo avanza esta situación, cómo se cierra una temporada y se empieza la otra. Gracias, ¿eh? Muy amable, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, la palabra de Marcelo Jiménez, creo que ya nos dio una definición importante, ¿no? Quilmes quiere jugar en el José Martínez, de local, en su cancha, en su sede, en su gimnasio, y bueno, a partir de ahí ver, en definitiva, si eso le termina significando, porque ahora alquilar el poli para jugar Liga Argentina, económicamente es inviable, ¿no? Porque los presupuestos son absolutamente distintos. Y bueno, es un cambio bastante radical en la participación que puede tener Quilmes también, ¿no? Empezar a reclutar como lo hizo en su momento. O sea, Tallaveca Lissi, por ejemplo, fue un jugador reclutado en su momento. Lo trajeron del Maccabi de Santa Fe y, bueno, en su momento también rindió. Llegó a la Liga Nacional de la mano de también un ascendente Luka Bildosa. Y, bueno, después perdió esa proyección. No aparecieron más jugadores. Es muy difícil proyectar jugadores. Pero, bueno, en algún momento hay que hacerlo. Y, bueno, parece ser esta temporada la que viene, que tiene que jugar, además, en la Liga, la Liga Argentina, la posibilidad para hacerlo, ¿no? Queríamos tener esas precisiones y por eso acudimos al dirigente que, bueno, maneja en este caso los temas de Liga Nacional.